De regreso con mucho más de Lila Morillo, a través de este especial de La Excusa, decidimos salir del estudio para tener a la grande de grandes, a quien se ha convertido en la voz, en la cara y en el nombre de Venezuela, porque sin duda alguna es una mujer orgullo y bueno, y tengo que decirlo, no solo de los venezolanos, sino también de los hispanos, que le ha regalado no solo sonoridad a su vida, sino que le ha regalado tantas alegrías. Y por eso te había dejado una pregunta en el bloque anterior, donde hablábamos un poquito sobre las pérdidas. Y aquí, Lila, me gustaría hacer un poco de énfasis, porque hace siete años apenas mamá partió de este plano terrenal. Es bonito decir lo que acabas de decir, partió. Sí, partió y hace tan solo dos. Cómo afronto y cómo enfrento. Y hace dos. Esa partida. Sí, y hace dos, tu hermana Violeta también le tocó trascender a otro plano. Y no solamente a mi hermana y a su esposo también, se fueron los dos. ¿Cómo se enfrenta un dolor tan grande de una pérdida de un ser querido tan importante para Lila, como para cualquiera de los televidentes que está pasando por un proceso como ese? Porque no es pérdida, es ganancia. Ellos siguen vivos, aunque no en esta tierra. Están en un lugar mucho más hermoso, maravilloso, donde los lagos son de cristal, las puertas de oro, calles de oro. Y alabaré, 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 alabaré a mi señor. Se fueron, partieron, mas no están muertos. Esa es la esperanza de nosotros. De volverlos a ver, de volver a encontrar a esa persona que partió, porque estamos en el mismo camino, el camino de Jesucristo. Él nos eligió, Él nos recibió allá en ese reino. Esa es mi esperanza, por eso me mantengo. Y he podido soportar, porque sé que están ahí, que están esperando el día en que yo parta y los encuentre, nos abracemos de nuevo. Ese es el gran misterio. Y de hecho, fíjate que dices algo bastante importante, porque quizás a cualquiera le puede ataviar un poco la duda y la pregunta de una figura pública tan respetada, con una trayectoria, con meritocracia. ¿Cómo le gustaría que la recordaran? Como Lila Morillo, como la mujer que se entregó por entero, por su país, por su familia y por una mujer que siguió al Señor Jesucristo, dando ejemplo de cristiandad. Y pido todos los días, Señor, ayúdame a ser conforme a tu santa voluntad. Quita de mí todo aquello que no te agrada. Esa es Lila. Y a lo mejor Lila está apuntada y resguardada, blindada por ese Señor Jesucristo. No, estoy inscrita en el libro de la vida, que solamente se recibe recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador, entregando tu vida y tu corazón a quien murió por ti en la cruz del Calvario. Porque por ti no murió más nadie en una cruz, sino Jesús. Eso que sirva de testimonio a aquellos que no lo saben, que se entregan a cualquier ser, a cualquier imagen, y no a aquel que se desprendió de su reino, siendo hijo del Rey de Reyes y Señor de señores, a dar la vida por mí y por ti y por todo aquel que recibe a Jesús. Hay tanta gente que de hecho está en este momento mirando el programa y le tiene mucho miedo a la muerte. Tendría que preguntarte si en algún momento has sentido miedo por la muerte y que hay que aconsejarle a todas aquellas personas que aún no reciben el mensaje, que aún no sienten que puede existir una trascendencia y una liberación completa del alma para llegar a otro plano terrenal. ¿Qué le tienes que decir? Petrito, qué importante esa pregunta que me has hecho. La muerte no existe. Existe separación de cuerpos. Este cuerpo tiene que ir a la tierra, ser cubierta, porque ese cuerpo se pudre, pero lo que está dentro de este cuerpo es el espíritu, lo que Dios puso en ti y en mí. Eso le pertenece a Él, solamente recibiendo a Jesucristo. Yo te puedo decir que ese mundo existe, ese reino existe, porque yo he muerto dos veces en un quirófano y Dios me ha mostrado dónde voy a estar eternamente. Solamente con Jesús. No le tengo miedo a la muerte, porque la muerte paralela no existe. Y ahora que lo dices, en esas dos muertes en un quirófano, ¿qué has visto? ¿Y con qué te quedas? Con Jesús. Lo recibí para siempre. El cristiano recibe a Jesucristo para siempre. No es para un momento. Yo soy una hija genuina, no abortiva. Desde que recibí a Jesucristo, lo recibí para tenerlo conmigo hasta que yo sea llamada. La muerte existe para aquellos que no han creído en Jesús y creen otra imagen. Y cuando parten, Jesús no le puede abrir la puerta para que entren al reino, porque Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entraré, éste será salvo. Más claro, no puede ser. Yo soy el camino, dijo Jesucristo, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que recibe Jesús para que cuando tú te desprendas de este cuerpo, Él esté allá recibiéndote y abriéndote la puerta para que entre al reino de Dios. Me entra la duda, Lila, sobre, está bien, has hecho todo lo que has querido y lo que la vida de alguna manera te ha puesto, lo que el Señor te ha puesto en el camino. ¿Qué no volverías a hacer que en algún momento Lila hizo? Y hoy, aunque no se arrepiente, diría, no lo volvería a hacer. No haber conocido Jesucristo antes. Me tardé un poco porque la ayuda no llegó antes. Llegó a través de dos personas, dos hermanos, y fui invitada a esa iglesia evangélica, la sana doctrina, y le doy gracias a Dios porque recibí doctrina de la buena y me ha mantenido cerca de mi Señor Jesucristo. Me arrepiento de eso, aunque inocentemente no sabía que existía un Jesucristo resucitado. Creía en Dios desde niña. Me aferré a Dios, me agarré de Él, del Creador del mundo, de la tierra, y me abracé con Él. Hablé con Él de niña por la ventana que tenía abierta porque en Maracaibo hacía mucho calor. Y yo dormía en una hamaquita frente a esa ventana. Mamá dice que en un momento de mi vida fui alumbrada a través de esa ventana por un rayo que vino del cielo. Yo digo que recibí bendición desde ese momento y que ese Dios creció en mí y la misericordia de Dios tocó a Lila llevando a esas dos personas a mi casa para mostrarme que había un ser maravilloso que había dado la vida por mí en la cruz del Calvario, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Me arrepiento porque no hubiese hecho las cosas que hice cuando no conocía a Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!